de parte de la familia López. ¿Qué podemos decir a manera de explicación de este caso que tanto ha sorprendido a la opinión pública, doctor? Bueno, como ya lo he comentado en todos los medios provinciales, nosotros el día viernes tomamos conocimiento de la denuncia penal a la que usted hace referencia por los medios de comunicación. En ese instante, nosotros, para recabar información acerca de los hechos como... Bueno, a ver, ya vamos a tratar de retomar el contacto con el doctor Lloveras, que se ha interrumpido y nos estaba explicando esta denuncia penal contra el alcalde de San Juan y recae en la figura del obispo auxiliar de la provincia, monseñor Carlos María Domínguez. Bueno, ya lo decía el doctor Lloveras, se han puesto en conocimiento desde la semana pasada. Cuéntalo. A ver, no sé, ya vamos a retomar el contacto con el doctor Lloveras. Nos decía que después de ponerse en conocimiento el doctor Lloveras, ¿me está escuchando bien? Sí, yo lo escucho perfectamente. Bueno, lo que pasa es que se entrecorta su alocución. Ahora sí, me decía que ustedes la semana pasada han tomado conocimiento de esta denuncia a través de los medios de comunicación. Exactamente, y como le digo, porque no habíamos intervenido los abogados en este acto jurídico, entonces requerí la información necesaria de la escribana que es la que podía en ese momento, la única que me podía dar información al respecto. Entonces, la escribana me manifiesta que se trata de una operación, de una venta de la nuda propiedad de un inmueble, o sea que el uso y goce del bien queda en favor del vendedor hasta tanto el fallezca, ¿no es cierto? Que amende eso, el arzobispado se hacía cargo de todos los gastos vinculados a impuestos, tasas y servicios del inmueble, los gastos de la mensura, los gastos de honorarios y gastos de escribanía, etcétera, etcétera. Con relación a eso, yo le pregunto si ella pudo advertir de alguna manera o alguna de las gentes del arzobispado que intervino en el hecho alguna cuestión irregular en relación a la situación de salud de esta persona. La escribana me dice que ella tuvo intervención en varias oportunidades con este hombre conversando y pidiéndole o recabándole información y documentación que él mismo cumplió en forma perfecta y que entendía perfectamente lo que estaba hablando con la escribana. Entonces, eso que a ella no la hizo sospechar de ninguna manera, que esta persona pudiese tener algún inconveniente, algún inconveniente de salud que pudiera perjudicar el acto. Sí. Bien, doctor, entonces, ¿dónde surgen todos estos problemas que aducen los hermanos López? O sea, porque supuestamente el papá de él sufría de esquizofrenia, entre otras de los problemas de salud mental que tenía, y que dio a entender que el arzobispado se había aprovechado de eso. ¿De dónde surge eso, entonces? Bueno, lo que pasa es que ellos entienden que ese problema de salud, esa esquizofrenia, como dice usted, o bipolaridad, nosotros la podríamos haber advertido, cosa que no es de esa manera. Usted tiene que entender que todas las restricciones a la capacidad se efectúan por un trámite judicial ante los jugados de familia. ¿Me entienden? Eso lleva a un trámite y esa sentencia que dicta el juez de familia para el caso de que signifique una restricción a la capacidad, se inscriben en registros especiales a los fines que le dé publicidad a todas las partes. Esto no ha ocurrido porque entiendo que si han tramitado algún trámite, esto de restricción de la capacidad nunca se terminó, nunca hubo sentencia, nunca estuvo inscripto en ninguno de los organismos correspondientes. Entonces, si no hay nada escrito, ¿el señor es hábil o me equivoco? Sí, porque la capacidad se presume, dice el código. Claro. Por lo cual nosotros no teníamos ninguna posibilidad de conocer la escribana o los que intervinieron en el hecho que él tenía algún inconveniente psiquiátrico o psíquico que no le permitiera entender lo que estaba firmando o el acto jurídico que estaba realizando. ¿Me entienden? Sí, doctor. ¿Ustedes han tenido la posibilidad de hablar con los hermanos López o alguno de los denunciantes? Mire, el señor arzobispo auxiliar, cuando se entera de los argumentos, ¿no es cierto?, que serían los que están contenidos en la denuncia, nos da instrucciones a los abogados para que nos contactemos con las partes, con la otra parte, a los fines de hacerles saber que el arzobispado no tiene ningún tipo de inconveniente que si ellos acreditan que al momento de firmar esa escritura no tenían la capacidad suficiente, el arzobispado ofrecía dejar sin efecto el acto jurídico y que es eso lo que hemos hecho y lo hemos puesto en conocimiento de la otra parte contactándonos con el doctor Villalba. Sí. Bueno, y entonces, ¿ustedes se han comunicado con las partes? ¿Con la otra parte? Bueno, en realidad, con el abogado, estamos esperando a ver que ellos nos contesten nosotros, si ellos nos acreditan documentación que han iniciado el trámite de restricción, que él no podía, que no tenía la capacidad al momento de realizar el acto, no hay ningún tipo de inconveniente porque el arzobispado no quiere infringir ningún daño a ninguna persona, menos a una persona que tiene un problema de salud. Así que si eso se acredita, se podrá llegar a un acuerdo si ellos están dispuestos y se retrotraen los efectos del acto jurídico y se deja sin efecto la venta. Doctor, ¿y si eso no es así? Si eso no es así, ¿se le ha causado un daño muy grande al señor arzobispo auxiliar de la provincia de San Juan, al señor Domínguez? ¿Va a haber alguna quereza criminal en contra de los hermanos López? Por ejemplo, no sé, pregunto. Bueno, esa es una cuestión muy personal del arzobispo auxiliar que lo tendrá que valorar él, pero en principio él me parece que en una actitud... No, no tiene predisposición de eso. ...humanitaria. Claro. No, le preguntaba que no hay predisposición de parte del señor arzobispo auxiliar de iniciar una demanda en contra de los López, si no es así como ellos dicen. No, no, de ninguna manera nosotros entendemos que ellos pudieron también haber entendido que hubo mala fe, pero en este caso me parece que de alguna manera el colega que interviene lo ha reconocido en una de sus declaraciones públicas ahí hechas en Canal 8, ¿no? Sí, sí. Donde él dice, donde él entiende que la versión de los hechos que nosotros estamos dando tiene verosimilitud y que no existió ninguna mala fe. Sí, lo que pasa que más allá de la decisión última de Monseñor Domínguez, queda muy mal la iglesia de San Juan, ¿no? Y se le ha hecho un daño tremendo al arzobispado de San Juan. Pero bueno, al margen de eso, doctor, explíqueme, ¿el acto jurídico consiste en la donación de este señor de un terreno a manos del arzobispado o es una venta? Es una venta de lo que se llama la nuda propiedad. ¿Por qué? Porque el uso y goce del bien queda en cabeza del vendedor hasta el momento de su fallecimiento. Bien, bien. Y a partir de ahí ya pasa a ser propiedad del arzobispado. Exactamente, exactamente. Bien. Bueno, doctor, le agradecemos el diálogo con nosotros. Ha sido realmente muy amable y muy claro. Y bueno, la idea era dar y facilitar la versión del arzobispado a la opinión pública de San Juan, ya que se ha hecho tan público la semana anterior la versión de los hermanos López, ¿no? Y en ningún momento tuvieron ustedes la posibilidad de hablar hasta hoy que sacaron el comunicado de prensa. ¿Cómo está de ánimo, Monseñor Domínguez? La verdad que hoy es la primera vez que lo veo y lo veo realmente muy apenado, muy angustiado por la situación. Pero bueno, es lamentablemente las cosas que se han sucedido de esa manera y la va a tener que afrontar y como una persona de fe que yo entiendo que la va a poder superar y va a poder seguir trabajando y ayudando a mucha gente de la comunidad como lo ha venido ha sido hasta ahora. Yo creo que realmente estoy convencido, estoy persuadido de que Monseñor Domínguez es una persona honorable y que de ninguna manera se va a ver involucrado queriendo en una situación de esta. Muy bien, doctor, ha sido muy amable. Le mando un abrazo, hasta luego. Muchas gracias por... Muchas gracias, muchas gracias. Que ande muy bien. Hasta luego. Muy bien. El doctor Rubén Lloveras, entonces, arzobispo de... abogado, digo, del arzobispado de San Juan de Cuyo. Abogado, digo, del arzobispado de San Juan de Cuyo